muy buenas bienvenidos y bienvenidas mis niños como están el día de hoy y más que bien espero que estén chido 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 el día de hoy chicos y chicas estamos con el señor de 2505 el cual el capítulo anterior lo podrán ver en el canal del señor de 2505 en su canal en la descripción el día de hoy vamos a mirar un poquito de mainkra de mina mainkra vamos a ir a la mina para los que no supieron qué pasó en el anterior capítulo pues se lo perdieron un chingamar de cosas tienen que ver el anterior capítulo para poder entenderle a este estamos grabando el este vídeo este vídeo de escribirse está grabando seguido de seguido para para poder tener dos o tres capítulos para ver si merece la pena la serie que acaba de decir gente que va a decir gente ustedes ya saben cómo soy yo claramente bueno los más fieles así que voy a poner una meta de likes si llegamos a la meta de likes de 10 si llegamos a la meta de likes que son 10 likes en este vídeo vamos a seguir la serie no importa cuándo llega o sea no van a ser en pinches 24 horas como los youtubers de ahorita obviamente pero si llegamos a unas a una meta de 10 likes porque yo tengo la mano esguinzada como quien dice encontré una mina güey este y si llegamos a esa meta pues vamos a seguir con esta serie porque a mí me cuesta un chingamar al mover el mouse ya que no puedo mover la mano mucho y pues me duele cada vez que la muevo así que sin más triángulo pues empecemos este capitulito no algo que es habitual en mis en mis vídeos chicos y chicas es que siempre pongo intro así que supongo que voy a hacer una intro ahorita para esta madre que seguro lo voy a cancelar el min a la mitad oigo miramos y miramos y miramos y la verde y se encuentro mil es bueno no más tengo diez caldas que la de bueno yo voy a buscar no mames la segunda aquí es el día de bueno sí hola no mira allí hay agua tírate por ahí sí no mames no mames ah sí güey cámara cámara güey 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 aguanta güey no güey como subo güey avítame algo avítame algo no mames Daniel qué ya morir ya morir ya morir ya morir sí ya morir agarraste mis cosas no no eso va bien chuleta montar mis cosas allá abajo a la izquierda 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 ahí izquierda abajo ahí mismo ahí va mi xp a ver a ver vamos a ver qué hacemos la derecha me das piedra o algo así por favor toma solo tengo esto y esto me voy a mirar más a ver a ver qué se consigue a ver qué se hace aquí ok bueno ya yo me entrenaron en parkour a ver que me rompí mi madre en parkour navideños ay 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 tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo yo también amigo bueno pues qué bonito capítulo les voy a enseñar cómo morir más de una vez chicas les voy a enseñar cómo morir más de 8 veces en 5 segundos no mames bye ah se murió no mames no mames oye tú sabes que puedes darle a la hay una forma de ponerte la antorcha al lado para tu cuando mines si en el otro brazo con el que yo me... con el que te rajalo ay que rico ay 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 sabes que es lo más curioso wey es que no he dormido si hola creeper anda no me doy a explotar eh no verga mejor me gileo bien mejor me gileo bien no no vaya a ser la de mal pedo no no vaya a ser la pendejada de mi claramente obvista Ay, se lo putean a él a mí Ay, ¿qué onda, creeper? Bueno, muchas, ya me voy Ahí te dejo solito A la madre ¿Tú eres el que está conmigo? Sí, sí No hemos minado bien esta parte No, pues no hay pedo No hay pedo, créeme Yo diría que no hay pedo, la verdad Yo creo que deberíamos Hacer hornos y hacer unas cosas de hierro Aquí en la mina Sí, yo también pienso lo mismo, pero pues no tengo cabeza Lamentablemente ahorita para eso De hecho yo tengo 40 de hierro casi A la verga tan rápido Tengo la pila Bien, ya podemos tintar una cama de azul Hasta la mía Va, va, va Tengo más oro aquí ¿Más? ¿De hierro? Bien ¿Esta más hierro mejor? Hierro lo tengo, pero oro lo tengo ¿Oro? ¿Quiero? Quiero ¿Y oro no? ¿Por qué no? ¿Por qué el oro es bueno? Quiero, quiero, quiero O sea, quiero hierro para picar el oro Obviamente ¿Qué clase de gemido se haces? Qué pedo ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? Ando bien, amigo ¿Va, va, va? Le puse una antorcha, por si acaso Gracias, gracias, pero pues no ocupo Gracias ¿Qué onda, güey? ¿Qué cuentan los hijos? Nada, no, amigo Paradme, güey Paradme ¿Qué pasó? Nada, amigo ¡A la verga! ¡Cámara! ¡Si le hacemos! Si nos ve y nos guachamos Ahí para la otra Adiós, amigo La madre, no hay nada aquí Güey, ya casi tengo un stack de hierro No mames Yo ocupo hierro Aquí hay hierro Hay que agarrar Este Bueno, ya Hay que hacer un Horno Bueno, no traigo madera, güey La cagamos bien, cabrón Yo sí tengo Ahora voy para ella Tengo Tengo cuatro mesas de capteo Ok, pasalo Y ahí enfrente El parecido A la verga ¿No te bastaba con una? No, pero para la Vegetito te enseñó bien, cariño Vegetito te enseñó A la verga, güey A la verga Voy a apretar esta madre Para que me quede Sin sangre A la verga Aprendiste del mejor Amigo A ver si así se me compone el puto hueso Ah, buh, 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 buh Ok Listo, ya tengo lo que quiero Perfecto ¿Tienes madera, güey? Eh, sí ¿Verdad? Por favor O palitos Palitos Toma 17 Va, pues va Se juega, va Ok Voy a hacer esto No, me voy a quitar esta mamada Ya ahí cuando Deje de jugar en PC Ya me lo pongo otra vez Esa madre por el brazo Porque si no Va a estar cabrón Para yo mover Sí, mon Aún así no lo puedo mover mucho Ahora me quiero hacer un peto A ver, 1, 2, 3, 6, 7, 8 8 Uy, ya estaría Yo ya tengo pico y espada Ya no más pico, sí, pobre Y... Buket Bueno, tu espada Que sirve de mal, ¿no? Digo A la verga ¡Cabra! A ver A ver ¿Qué es eso? ¡Cabra, cámara, cámara! ¿Qué es eso? ¡Me llamo esto! Lárgate, güey, lárgate, güey, lárgate Dani, mejor ni vengas por mí Bueno, yo me de Yo te dejo, Dani Porque ya oigo lo que viene Y cabra Yo así no le hago ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Me llamo a mí Pinches dos esqueletos y dos creepers y un zombie Cuanto de nada Uy, a ver, aquí va a haber diamante Pero los zombies no hay pedo Pero los otros sí Sí, los zombies no hay pedo Pero los esqueletos y los creepers sí Por ahí Bueno Tepeate a mí, tepeate a mí Hazte tepe a mí No, tú tepeate a mí, chuve ¿Dónde estábamos? No sé ¡Pendejo! No, no es cierto ¿Tenía todo? Es por acá, güey Es acá arriba Pues parkour De aquí a acá Aguanta, aguanta, aguanta Que aquí Ok Por ahí Creo Ya lo hice ¿Sí es ahí? Te dejo Aunque hayan torches Es aquí Sí, va Hay ni diamantes Ya Barto Cúbrete, cúbrete, cúbrete ¿A lo más? ¿What? Piqué un Un lugar exacto, güey Y salió hierro No más Y chipó al hacklo, vergas Van a esa crack Mató a un esperito El creeper Por eso Van a esa crack ¿Acaso viste Que te dije Mal esa crack No, ¿verdad? Che, Windy, Gil Te discrimino También a ti ¿Qué pedo? Bon ¿Cómo lo supiste? Lo sabía Desde un principio Lo sospechaba Desde un principio Lo sospechaba Diría Chospareto ¿Dónde puta Está el agua, güey? Escuchó agua aquí Pero no la veo ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo verga No haces saber, jota puta madre? Yo les voy diciendo Que mi canal es family friendly Family friendly Yeah, yeah, voy, yeah Ya, ya, voy Yo voy Yo voy ¿Qué onda, güey? ¿Qué es eso? Llega, eh ¿Está en un peto? Me está dando la hacklo Eh, no, gracias Toma, antes hice un peto Bueno Pues si quieres Pus, güey Para que no muramos tan fácil Vente aquí, carnal La miniatura, ven Ahorita unos pantalones Para que no andes Estás enseñando El paquetón El paquetón Es que a mí me gusta Ir con la tanga En la que Ahí, por felita Güey Ya me aclararon 80 flechas, amigo Andale, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Mi apéndice El domador de flechas Se va a llamar Títulos vergas Simón ¡No! ¡Cobran, gracias! Corre, 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 corre ¡Corre, güey, corre! Me ayudó, güey Este... ¡Jálate, perro! No es cierto Ahora sí, jálate, perro Me hago el envolvente Me hago el envolvente Visto, soy la verga, güey ¿Tienes hilo? No, güey Cámara, puto, cámara Es para yo hacerme un arco Sí, pues por eso Yo no tengo hilo ¡Ya tengo un arco! Llegó la hora De irse a dormir Con sus colchones Springfield Listo Lupi Los nuevos los retie A ver Se la da ¿Qué es esto? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre ¡DIAMANTE! ¡DIAMANTE! ¡Diamo! ¡Hala madre! ¡Diamo! ¡Mi natura! ¡Mi natura! ¡Mi natura! ¿Va? Justine Buscadores de diamante No me dejes olvidar el título, por favor ¿Cómo se toman las fotos? F12 No, creo que ese no era Acabo de hacer que terminara el de este F2, F2 Es F2 Pues ponte Listo Ahora pícalo A huevo, güey En mi capítulo, diamantes, güey Ahora sí, ya sigue la serie No, el chile no Eso nunca va a cambiar, cariño Jálate, perro, jálate No es cierto, te la criste Tenemos cinco diamantes, güey Podemos hacer una mesa de encantamientos y un pico No, yo me voy de ahí Hay arregles de los pedos A mí no me metan en sus pedos, ¿va? Va No sé cuánto lleva de directo De video, güey Así que yo diría que ya por acuá, ¿no? Yo diría que... No, chinga tu madre Yo diría que ya, güey No mames Finalizamos con broche de oro Con esa madre Vente, pues Voy, voy, voy Te encontré oro Me vale, verga Ven para acá Díjeme, vale, verga Pues bueno Espero les haya gustado este capítulo Ya saben El anterior capítulo estará en el canal del señor Donny2505 Dependiendo si este se sube Pero espero les haya gustado No olvides dejar tu like, suscribirte y comentar Se apoya un chinga para ver los dos capítulos Para que no te pierdas lo que pasó en el anterior Dame el culito papita Así que yo les pido con este besazo Y con este saludo A esas personitas Personitas Que me ven Que me cuiden Un beso Un saludo Gracias por asistir a este video